¡Suscríbete! Se mueve despacio, todo se espejante, silencio absoluto a la hora delante Posturas ridículas, distritos de oro, saltarías de sedas, heridas en sangre Más vale, baja en manos de un ángel volando Más vale, baja en manos de un ángel volando Miras celestópicas, rifles a otro marcos, balas trazadoras, sonido metálico Cumplen la función, se joder la tradición Cumplen la función, se joder la tradición Más vale, baja en manos de un ángel volando Más vale, baja en manos de un ángel volando ¡Oh!